La próxima semana se espera tener nuevamente una reunión entre la dirigencia del territorio indígena de Rey Curre en Buenos Aires y la Comisión Interinstitucional del Gobierno para tratar el tema de la reubicación del colegio. Desde el viernes se ha tenido un acercamiento por el sábado y se llevó a cabo un bloqueo de la Ruta 2, esperando respuestas claras. Este lunes se tuvo una reunión importante con diferentes autoridades donde se presentó una propuesta de un terreno. Sin embargo, la finca que se planteó para que se pueda reubicar está en un proceso, por lo que quedó descartada por parte del gobierno. De ahí que se acordó reunirse la próxima semana, donde la dirigencia indígena tendría que presentar una propuesta nueva con otras propiedades. El día de hoy esperamos que las cosas salieran mejor. Lamentablemente donde se quiere construir el colegio y unas viviendas es una finca que está en este momento en conflicto, con un proceso ordinario y con un interdicto de amparo de oposición. Bajo esa perspectiva y conociendo la ad y que está ese proceso, pues la inversión que iba a hacer el Estado en este territorio, en esta finca para la construcción de las viviendas, pues rondaba un poco más de dos mil millones de colonias. No se puede invertir todo ese dinero en una finca que está en conflicto. Son fondos públicos, son fondos públicos. Los representantes de la comunidad han entendido esto y hemos quedado en el acuerdo de buscar otras soluciones dentro del territorio, o bien ya sea con el INDEP, para tratar de encontrar una nueva propiedad o alguna que tenga las características propias dentro del territorio, que puedan ser habitables, que puedan estar los estudiantes en condiciones de seguridad. Y bueno, quedamos en ese acuerdo. En una semana nos volvemos a reunir con un equipo de abogados para revisar los expedientes, en qué condiciones están y si podemos jurídicamente hacer algo en ellos. Una mañana productiva de negociación o más bien de construcción, diría yo. Lo que queremos hacer es ser muy francos, no faltar al respeto a nadie. Y en ese no faltar al respeto a nadie es vía el diálogo y vía la construcción de posibilidades reales, tanto en tiempo como en ejecución. La idea hoy ha sido conocer la profundidad del tema. Si bien es cierto, es un tema muy complejo, quedamos para reunirnos la próxima semana para seguir buscando esa construcción de soluciones en tiempo y en derecho. ¿Cuál debe ser? Bueno, primeramente, haber demostrado una voluntad total y absoluta de parte del Gobierno de la República de trabajar con las personas indígenas por el bien de la comunidad en esa responsabilidad que tenemos de tutelar sus derechos, defender sus derechos y también el derecho a ser escuchados y escuchadas. Muy importante y muy productivo en ese sentido. ¿Qué sigue de aquí en adelante? Bueno, ahora quedamos en compromiso de revisar por parte de los indígenas las otras opciones de tierras y para eso nos van a hacer una convocatoria con propuestas la próxima semana. Esta situación tiene molestos a los dirigentes del territorio, pues afirman que sería empezar de cero, ya que no se quiso aceptar la propuesta del terreno que se presentó. Nuestra posición a raíz de lo que planteó el Poder Ejecutivo es en que nosotros estamos aquí en la espera del cumplimiento de la estrategia para seguir adelante con nuestros procesos. En el momento en que el Gobierno o el Poder Ejecutivo no nos esté favoreciendo en el tema de la disposición del terreno para seguir con toda la reubicación, vamos a tener que valer nuestra propia autonomía. Y yo creo que estamos bastante molestos porque creímos que la presencia del Poder Ejecutivo el día de hoy en nuestro territorio iba a ser para mostrar un apoyo 100% y que no nos iban a detener un proceso. Yo creo que aquí nos están deteniendo el proceso y nos están enviando a tomar otro tipo de estrategia. Bueno, para nosotros como vecinos de la comunidad de Currer hoy fue lamentable lo que nos viene ofrecer el Gobierno, a imponernos desde arriba lo que tenemos que hacer, a sabiendo que nosotros estamos peleando nuestros derechos, no le estamos quitando nada a nadie, lo que queremos es que nos ayuden con la reubicación y con lo del colegio, pero llegan aquí y primero dicen que el INDER tiene plata para pagar y de un pronto a otro salen diciendo que tienen que pedir limona para poderle pagar los lotes a la gente. Pienso que no, la verdad que estamos muy molestos hasta este momento, estamos reunidos para ver qué vamos, qué prosigue. Hoy efectivamente tuvimos una reunión con gente del Gobierno, desafortunadamente no hemos podido alcanzar un acuerdo satisfactorio para la comunidad, estamos analizando los próximos pasos a seguir y como comunidad y territorio no abandonamos la lucha, seguimos acá en defensa de nuestros derechos y preparamos nuestras acciones porque realmente no quedamos nada satisfechos el día de hoy de lo que se pudo conversar. ¿Cuál fue la propuesta de esta comitiva? Realmente la propuesta no nos llenó en lo absoluto, ellos proponen iniciar prácticamente de cero, nuevamente el Gobierno nos se pelotea de un lado para otro y nos obliga, nos quiere obligar a empezar otra vez buscando otra finca donde reubicar la comunidad. En septiembre de 2013 el Ministerio de Educación Pública inauguró el ISEURAL de Jimbacá en Rey Curré, cuyo costo fue 565 millones de colones. Sin embargo, en octubre de 2017, tras el paso a la tormenta tropical Neid, se inundó por completo y desde entonces se presentan grandes problemas. Durante las últimas lluvias registraron nuevamente afectaciones en el lugar, por lo que están pidiendo que se cumplan compromisos de hace cinco años de reubicar la institución educativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!